Cuántas señales no vi de que esto se acababa Cuánta gente me avisó y yo nunca escuchaba Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan ciego Es que era tanto el temor de no tenerte más Que preferí esconderlo Yo siempre fui un valiente que peleó Como un guerrero frente al mundo Pero en cuanto sentí que me dejabas Mi vida entera perdió el rumbo Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan plomo Es que era tanto el temor De no tenerte más que me fui volviendo loco Voy a encerrar mi corazón Hacerlo una prisión y así nadie lo toque Voy a sentarme aquí Quedarme sin salir hasta que sea de noche Y allí en lo oscuro pensar Cómo poder escapar sin que nadie lo note Y allí en lo oscuro pensar Cómo poder escapar sin que nadie lo note Cuántas señales no vi de que esto se acababa Cuánta gente me avisó y yo nunca escuchaba Cuánta vergüenza siento hoy de haber sido tan ciego Y allí en lo oscuro Y allí en lo oscuro pensar Cómo poder escapar sin que nadie lo note Y allí en lo oscuro pensar Cómo poder escapar sin que nadie lo note Y allí en lo oscuro pensar Cómo poder escapar sin que nadie lo note Cómo poder escapar sin que nadie lo note